Tiring, 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 decís que sos un coso de rango y vento y andás como la oruga a medio de hacer, sabés que el aire es gratis e hinchas pa' dentro, la cosa es ir tirando y envejecer a vos, que se te importa si hay guerra en China, si Pangeo gana, en Berna todo es igual, sabés que el huevo nace de la gallina y ya con tu cerebro no podés más. ¿Cómo querés que te quiera una pebeta moderna que busca un muchacho pierna para bailar y vivir? Si mientras ella se mueve con un rubio en espirales vos le hablas calamidades y ni un beso le pedís, no fumás, no vas al cine, las carreras no te gustan, no conoces de la fusta chaquetilla, ni color pa' vos la media cabeza, es la que cuelga de un gancho, nunca has probado un quebracho, ni un whisky, ni un semillón, ¿cómo? ¿Cómo querés que te quiera una pebeta moderna que busca un muchacho pierna si vos sos un pajarón?